Los salarios más altos empezarán a pagar la cuota de solidaridad para sostener las pensiones en 2025. Me parece que es de España esto. La cotización social grabará desde el 1% en 2025 y subirá gradualmente hasta el 6% en 2045. Se aplica sobre el tramo salarial que supera la base máxima de cotización de 56.600 euros en la actualidad. Es decir, si tú ganas más de esta base imponible para el 2045, que supongo que es cuando te vas a jubilar o cerca de por ahí, no sé, ya estarías pagando un adicional del 6% de tu, no sé si es el ingreso o es el, sí debe ser sobre el ingreso, ¿verdad? Esto no hay, no hay sistema que perdure, no es sustentable el sistema de pensiones en el mundo, la seguridad social. Y yo recuerdo que antes, antes de conocer Bitcoin decían que el seguro social no va a tener dinero para cuando nosotros nos jubilemos. Y está yendo a ese punto, pero ahora soy más consciente de eso, ahora sé ya con un poquito más de criterio qué es lo que exactamente está pasando. Y para dónde va, y no hay remedio para esto. O sea que si tú vas o quieres jubilarte, por ejemplo, yo tengo un plan de jubilación a 10 años desde aquí. O sea, 10 años como máximo diría yo. ¿Cómo? Si alguien quiere saber, con Bitcoin. O sea, lo que pago de seguridad social, compro Bitcoin al mes y estoy tranquilo y estoy feliz porque eso en 10 años va a ser una base, una base, yo digo que es suficiente para poder retirarme. Obviamente la gente que es emprendedora y que le gusta el trabajo, no se va a retirar, digamos, así entre comillas, retirar. Porque nosotros siempre vamos a morir trabajando, pero la gente que se ha metido de cabeza en la Matrix o que defiende el sistema o que trabaja para el sistema, ellos a los 60, 65 años ya tienen que salir y de ahí hasta morirse ya no hacen nada. Entonces, no sé qué piensas tú. Bueno, en mi caso yo pienso trabajar hasta el último día, si es que hay salud, por supuesto. Yo creo que hasta el último día que estemos acá pisando, yo creo que sí. Dice por acá. Déjame ver, si es de España esa noticia, dice político, perfecto. Gracias, y ya me dejó un poderoso like también Eli, muchísimas gracias. Déjame ver por acá cómo estamos con los...